Afligido pero amado, afligido pero amado Hace un tiempo atrás estuve leyendo uno de los libros considerados por el mundo evangélico Como un libro de cristianismo clásico Por el autor C.S. Luez Tal vez usted está familiarizado con el nombre porque bueno pues no leyó los 500 tomos de las crónicas de Narnia Pero a lo mejor vio la película verdad y ya con eso pues ya estuvo para muchos de nosotros Y mucha gente obviamente lo identifican pues si él fue el autor de las crónicas de Narnia No obstante C.S. Luez escribe uno de sus libros más relevantes y de mayor importancia para la vida cristiana Precisamente en un momento de más grande dificultad y de más grande dolor La mayoría de sus libros son producto de años de estudios de teología De años de estudios de diferentes materias Sin embargo este libro en particular no es producto del estudio de la teología Este libro en particular es producto de la experiencia personal que tiene C.S. Luez Con un tema con el cual todos nosotros estamos familiarizados El sufrimiento Habrá alguien aquí que no sabe lo que es el sufrimiento Yo tenía la esperanza de que aunque fuera uno levantara la mano Para que al salir del servicio yo le pudiera regalar dos o tres de los sufrimientos míos Pero ya me he dado cuenta que aquí todo el mundo sabe lo que es el sufrimiento Ha experimentado el sufrimiento Y C.S. Luez escribe precisamente este libro Y el libro es producto de uno de sus más grandes sufrimientos El libro se llama The Problem with Pain El problema con el dolor Y si usted le gusta estudiar los libros de cristianismo clásico Pues ese va a estar entre los primeros en su lista Pues el libro The Problem with Pain El problema con el dolor Es uno de los libros hermanos de mayor bendición Que hasta el tiempo del presente El cristiano moderno Y cuando hablo cuando utilizo la frase cristiano moderno Me refiero al cristiano del siglo XXI Me refiero al cristiano del siglo XXI dentro de ese contexto El cristiano moderno todavía hoy está leyendo y estudiando este libro Claro está, claro está Yo no tengo el tiempo y usted tampoco Para leerle a usted aquí el libro completo No tiene el tiempo usted Yo tampoco lo tengo I love you but not that much Yo tengo cosas que hacer Usted también Entonces, pero, pero logré Logré, fíjese Logré encapsular El tema principal de este libro En uno de los párrafos De uno de los capítulos Del libro de C.S. Lewis Si usted nunca ha leído este libro Yo le aconsejo que lo que lo busque hermano Como dicen los muchachos Googleéalo Googleéalo Y ahí lo vas a encontrar Ahí vas a encontrarlo Amén Va a ser de mucha, de mucha bendición C.S. Lewis escribe este libro Precisamente porque no entiende el porqué El porqué su esposa es diagnosticada con una enfermedad terminal Y muere Y al morir su esposa El dolor que esto causó en C.S. Lewis Lo hace escribir ese libro Mire que impresionante hermano ¿Verdad? El dolor de muchos de nosotros Nos hace deprimirnos El dolor de muchos de nosotros Nos hace rendirnos Nos hace renegar Nos hace quejarnos Nos hace culpar del cielo El dolor de este hombre Lo hizo escribir un libro Y el libro es producto De su dolor Y esta Esta, este Esta pequeña Esta pequeña porción del libro A mi entender A mi entender Como estudiante De la Biblia A mi entender Logra Recapitular Precisamente el tema central Del libro Porque C.S. Lewis Lo que hace es Que trata de hacer sentido Tú ves Él está tratando de hacer Hacer sentido Del dolor Hacer sentido Porque ya no es Un dolor externo Porque él ve gente sufriendo Es un dolor ahora interno Personal Y jamás es igual Jamás es lo mismo Jamás es lo mismo Un dolor interno Un dolor personal Un dolor De experiencia propia Y entonces Si es lo es Al no entender Si Dios es tan bueno Porque Dios se llevó A mi esposa Si Dios es tan bueno Porque Dios se llevó A mi esposa Al no entender esto Escribe este libro Tratando de hacer sentido Tratando de encontrar Alguna respuesta Que pueda satisfacer El alma curiosa Y el alma doliente Y escuche lo que escribe C.S. Lewis Podemos ignorar El placer Pero el dolor Insiste En ser atendido Dios nos susurra En nuestros placeres Nos habla En nuestras conciencias Pero no grita En nuestros dolores Y termina Y termina Termina él La frase Diciendo El sufrimiento Es el megáfono De Dios Para despertar A un mundo Sordo Lo voy a repetir Para el beneficio Del que no tuvo La más mínima idea De lo que acabo De decir Si es lo que dice Podemos ignorar El placer Pero el dolor Insiste En ser atendido Hermano Que le agarre A usted un dolor De muera A las 3 de la mañana ¿Qué usted hace? Se da vuelta Y sigue durmiendo Te tienes que despertar No hay manera De ignorar El dolor There's no way You can ignore Pain You can ignore You can ignore Pleasure But you cannot Ignore pain Tú puedes ignorar El placer Pero tú no puedes Ignorar el dolor Que le agarre A usted a las 3 de la mañana Un dolor En un riñón De piedra Hermano ¿Usted sigue durmiendo Como si nada Estuviera pasando? No Imposible Y si eso es Afirma Que el dolor Insiste En ser Atendido Cuando hay dolor El dolor Insiste Que algo se haga Se tiene que hacer algo El dolor Insiste En ser atendido Dios Nos susurra En nuestros placeres Nos habla En nuestra conciencia Pero nos grita En nuestros dolores El sufrimiento Es el megáfono De Dios Para despertar A un mundo Sordo Si el hombre No escucha La voz de Dios De ninguna otra manera Tenlo por seguro Que a través del dolor La va a escuchar Entonces esto Produce en mí Una gran interrogante Que si es cierto Lo que dice Si es Luz Que el dolor Es el megáfono De Dios Para despertar Un mundo Sordo Entonces Se despierte En mí La interrogante De que Será Dios El autor Del sufrimiento Será Dios El que provoca El sufrimiento Será Dios La causa Del sufrimiento Será Dios La razón Por la que El hombre Sufre Será Dios La causa Por la que El hombre Sufre Es una pregunta Válida No hay nada Malo con Preguntar No hay nada Malo con Cuestionar Pero precisamente Descubro Que esta Pregunta Ha plagado La mente Y el corazón Del hombre En todos Sus tiempos Y a través De toda La historia De la humanidad El ser humano Ha tratado De buscarle Respuesta A la gran Pregunta De que Si Dios Es tan bueno Como dicen Porque permite El sufrimiento Y han sido Miles de Pensadores Miles de Filósofos Miles de Predicadores Miles de Catedráticos Los que En su Con su Buena Intención Han tratado De Responder A esta Gran Interrogante Que voy a Hacer un Poco Extremo Sin miedo A parecer Radical Han sido Miles De De aún Predicadores Y ministros Los que Han tratado De dar Una Respuesta Que logre Satisfacer El alma Que sufre Que logre Satisfacer El alma Que se duele Y han sido Cientos Hermanos Amén De personas Los que Han Pensado Que ya Tienen La Respuesta A esta Gran Pregunta Que vuelvo Y reitero Aún a mucha Gente Y pareciera Extremo Pero aún a mucha Gente Esta pregunta Les atormenta Les atormenta Porque si Dios Es tan bueno Porque permite El sufrimiento Si Dios Es tan bueno Porque se llevó A mi esposa Si Dios Es tan bueno Porque se llevó A mi esposo Si Dios Es tan bueno Porque se llevó A mi hijo Si Dios Y esta pregunta No sólo plaga La mente Del hombre Sino que a muchos Ha llegado Ha llegado Incluso A tener un efecto A tormenta De tormento Precisamente Porque no logran Digerir El por qué Un Dios Tan bueno Permitiría Que la gente Sufra Y esta pregunta La hacen Los no creyentes Y también Los creyentes Si yo sirvo A Dios Porque Dios Permite Tanto sufrimiento Si yo hago Todo lo posible Por vivir Una vida Entregada A Dios Porque estoy Pasando Tanto dolor Si yo hago Todo lo posible Por vivir Una vida Que agrada A Dios Porque estoy Pasando Tanta dificultad Si usted Se ha hecho Esa pregunta Usted no está Solo Al menos Sabes Que Roberto Lugo También se la ha Hecho Señor Si yo te he Dado mi Vida Te he Dado la Vida Porque Permites Tanto Quebranto Y lo Primero Que tengo Que Establecer Lo primero Que tengo Que establecer Que esta Pregunta No es tan Simple De responder Es un tema Complejo No obstante Necesitamos Crear La base O la Plataforma Correcta E inicial Para poder Responder A esta Interrogante Y es Precisamente La respuesta Que quiero Dar Para que Sirva Como base Y así Se pueda Sentar La enseñanza De esta Mañana De que Dios No es la Causa Del sufrimiento Tienes que Entender De inicio De entrada De entrada Tienes que Entender Que el hombre No sufre Por causa De Dios ¿Usted Escuchó Que dije Dije Que el hombre No sufre Por causa De Dios Manolo Y si el hombre No sufre Por causa De Dios Entonces ¿Por quién Sufre? ¿O por qué Sufre? Pues qué bueno Que preguntases Porque por eso Estaré Manolo Aquí El hombre No sufre Por causa De Dios El hombre Sufre Por causa Del pecado El hombre No sufre Por causa De Dios El hombre Sufre Por causa Del pecado Primera Corintios Capítulo 15 La Biblia Dice Que por Cuanto Por un Hombre Entró El pecado Al mundo Por el Pecado Entró También La muerte Y la palabra Muerte Allí No significa Simplemente Dejar De existir La palabra Muerte Allí Tiene Varias Implicaciones Implica Dolor Implica Enfermedad Implica Sufrimiento El apóstol Pablo Lo que enseña Es que Dios No es el Causante Del sufrimiento El hombre Sufre Por causa Del pecado El hombre Sufre Porque vive En un mundo Caído Y Pablo Explica Que el pecado Lo que hizo Fue Que le abrió La puerta Al dolor Al sufrimiento Al quebranto A la enfermedad Y a la muerte El hombre No sufre Por causa De Dios Sufrimos Por causa Del pecado La Biblia Establece Claramente Que por el Pecado Entró La muerte Al mundo El primer Adán Le abrió La puerta Al pecado Y el pecado Le abrió La puerta Al dolor Y al sufrimiento Por eso Es que Cristo Es identificado Como el segundo Adán Porque si por un hombre Entró la muerte Al mundo También por un hombre Tenía que entrar La resurrección De los muertos Porque dice El apóstol Pablo Pues así Como en Adán Todos mueren También en Cristo Todos son Vivificados Aleluya Usted hacía cinco años Que no veía Lugo Y estaba diciendo Ay hermano Lugo ya cambió Mira lo que Tranquilito Que pausa No, no, no Nada que ver Aleluya Lo que pasa Es que pues Ya uno está Más viejito Hermano Y pues ahorita Me tardo un poco Más en arrancar Pero Deme tiempo Deme tiempo Deme tiempo Y arrancamos Entonces Lo que ocurre Es mi querido Hermano Que Pablo Establece Dios no es la causa Del sufrimiento Del hombre Dios sigue siendo Un Dios bueno Dije que Dios Sigue siendo Un Dios bueno Dije que Dios Sigue siendo Un Dios bueno Y yo necesito Saber si en esta Mañana en Tempo de Betania Hay aunque sea Cinco personas Con las que Dios Haya sido bueno Aunque sea cinco Personas Aunque sean cinco Aquí tengo una Tengo una Me faltan cuatro Tengo dos Me faltan tres Tengo cuatro Tengo tres Tengo cuatro Tengo cinco My God Alguien que pueda Proclamar Conmigo Dios ha sido Bueno God's been good To me He sufrido He llorado He tenido problemas He pasado necesidades Pero Dios Ha sido Bueno Yo quiero que usted Sepa Que el sufrimiento Y el dolor No son el termómetro Para medir Cuánto Dios Me ama El sufrimiento Y el dolor No son el termómetro Para medir La bondad De Dios Haya lluvia O haya calor Dios es bueno Dios es bueno Haya sol O haya oscuridad Dios es bueno Haya frío Haya calor My God Yo voy a empezar a predicar En esta noche Levanta la mano Ya me he ruido Por cinco segundos En esta casa Aleluya Haya frío Haya calor Dios es bueno Haya salud O haya enfermedad Dios es bueno Haya abundancia O haya escasez Dios Sigue siendo Venga Toque a tres personas Al rededor suyo Y dígale Dios ha sido bueno Toque a tres Dígale Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Tóquelo así Para que se despierte Dígale Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido Dios ha sido ¿Habrá algún testigo De la bondad de Dios En la noche En la tarde ¿Habrá algún testigo De la bondad de Dios? My God It's been an uphill battle But God's been good to me My God It's been Glory and suffering Suffering and glory But God's been good to me It's been up and down But God's been good to me Ha sido arriba y abajo Pero Dios ha sido bueno Conmigo Ha sido altas y bajas Pero Dios ha sido bueno Conmigo Dios ha sido Bueno Entienda bien Mi querido hermano Ya de entrada Porque si no Vuelvo y repito Y valga la redundancia Nada bueno Usted le va a poder sacar Al sermón de esta mañana Amén Entienda bien Con cuidado El hombre no sufre Por causa de Dios El hombre sufre Por causa del pecado La Biblia dice Que la paga del pecado Es la muerte Ahí no hay manera De hacer otro cálculo De obtener otro resultado La ecuación es clara El pecado equivale A muerte El pecado equivale A dolor El pecado equivale A sufrimiento Entonces usted Podrá decir Hermano Lugo Pero fíjese Entonces usted Me está diciendo Que si yo estoy Sufriendo Es porque estoy En pecado Para nada No para nada No es eso Lo que te estoy diciendo Lo que te estoy diciendo Es que el sufrimiento Es producto Del pecado Que gobierna En el mundo En que vivimos Vivimos en un mundo Caído Y un mundo caído No puede dar Nada que no sea Dolor y sufrimiento Así es Así es Usted no ve la noticia Y en su casa Menea la cabeza Y dice Ay Dios mío Pero que mal Están las cosas ¿Verdad? Usted no mira Las noticias Y dice Dios mío Búsqueme un psiquiatra Las noticias Andan enfermando A la gente Los nervios Un mundo caído Vivimos En un mundo caído Un mundo En el que El pecado Gobierna No obstante Mi querido hermano En la vida Cristiana En la vida Cristiana Dios Dios Se vale En ocasiones Del sufrimiento Del creyente Para hacer Cosas En nosotros Que en otra Circunstancia No se pudieran No se pudieran Lograr ¿Qué está diciendo? Bueno lo que Te estoy diciendo Es que Dios No es el autor Del sufrimiento Que el hombre No sufre Por causa De Dios Que Dios No provoca No provoca tu sufrimiento Pero como Dios Uno de los atributos Absolutos De Dios Es la omnipotencia De Dios Solamente Dios Es omnipotente Nadie más Si alguien más Es omnipotente Dios entonces Deja de ser Dios Porque ya tiene un igual Dios es Dios Porque no tiene igual No tiene igual Amén Esa es la supremacía De Cristo No tiene igual No tiene rival Y no tiene igual No tiene igual Pero entonces Ustedes se preguntan Hermano Lugo Entonces Si Dios No provoca El sufrimiento Y Dios No es el causante Del sufrimiento Entonces Hermano Lugo ¿Qué hace Dios? Permitiendo El sufrimiento En la vida De un cristiano Y la respuesta Es sencilla Aunque Dios No es el autor Del sufrimiento Como Dios Es omnipotente Dios se puede Valer Hasta del sufrimiento Para manifestar Su gloria En la vida De un cristiano Estamos tratando De poner esto En la perspectiva Correcta Vuelvo y repito Mi querido hermano Aunque Dios No es el autor Del sufrimiento Dios es tan poderoso Que Dios Puede valerse Dios puede usar El sufrimiento Para glorificar Su nombre Y para mostrar Su magnificencia En la vida Del creyente Entonces Mi querido hermano Esta aseveración Nos lleva entonces A la premisa De que aunque Dios No provoca El sufrimiento Dios puede usar El sufrimiento En mi vida Dios puede usar Esta prueba Que estoy pasando Dios puede usar Estas lágrimas Que estoy derramando Para hacer Que obren Para bien A aquellos Que aman Su nombre Aquellos Que aman A Dios Que estoy Diciéndote Amén Que en la vida De un cristiano Dios puede usar El sufrimiento Para extraer Beneficios Aleluya Mira lo que dice El apóstol Pablo Mira lo que dice El apóstol Pablo Filipes Capítulo 3 Versículo 10 El apóstol Pablo dice Versículo 10 Al 14 El apóstol Pablo dice A fin de conocerle En el poder De su resurrección Y la participación De su padecimiento Llegando a ser Semejante a él En su muerte Si de algún modo Llegase a la resurrección De los muertos No que lo haya alcanzado Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Sino aquello Por lo cual También fue asido Por Cristo Hermano mío Yo mismo No pretendo Haberlo alcanzado Pero una cosa Hago olvidando Ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome Lo que está por delante Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Lo escuchó Se lo repito El apóstol Pablo dice Filipes Capítulo 3 Versículo 10 A fin de conocerlo De dos maneras Pablo en el versículo 10 Está Si usted es un exceso Irresponsable Del versículo 10 Usted va a descubrir Que Pablo está Diciendo Hay dos maneras En que tú puedes Conocer a Dios Número uno Puedes conocer a Dios En el poder De la resurrección Y número dos Puedes conocer a Dios A través de la participación De los padecimientos Si a usted le dan Escoger Hermano ¿De qué manera Quiere conocer a Dios? ¿Qué escogería? ¿Qué escogería? Hermano No tiene que impresionar A nadie Sea sincero Hermano La mayoría La mayoría De los padecimientos De los padecimientos De Cristo Y es aquí Donde El asunto Se pone Poco complicado Porque el apóstol Pablo Está diciendo Tú conoces a Dios A través de la gloria De la victoria Pero aquellos Que conocen a Dios A través del sufrimiento Aquellos que conocen A Dios A través del sufrimiento Logran descubrir Áreas de Dios Que no todo el mundo Logra conocer Porque hemos sido formados En dolor Hemos sido formados En dolor La gente dice Hermano Yo soy así Duro Porque la vida Me ha hecho así ¿No? Pero permíteme decirte Que cuando tú Vienes a Cristo El Señor No te endurece El corazón El Señor Te fortalece El corazón Porque si a un cristiano Entiende esto En el contexto correcto Si a un cristiano Dios le endurece El corazón ¿Tú sabes Lo que va a pasar? Se va a volver Amargo Se va a volver Resentido Se va a volver Cara de limón Y Dios te dice No, no Yo no te voy A endurecer El corazón Porque te vas A amargar Yo te voy A fortalecer El corazón Es una diferencia Hay diferencia En tener el corazón Duro Y tener el corazón Fortalecido Dios me Te fortalece El corazón Pero entienda esto Mi querido hermano Entienda esto Amén Entonces Aquellos que aman A Dios Aquellos que sirven A Dios Pablo dice Que estos que aman A Dios Pueden conocer A Dios A través de la participación De los padecimientos Pues claro está La Biblia establece Que cercano Está Jehová Al corazón Quebrantado O sea Dios está Cerca De la gente Que sufre Dios está Cerca Más cerca Ya que nunca Cuando el cristiano Está en dolor Cuando el cristiano Está en prueba Cuando el cristiano Está en dificultad Y como Dios Vuelvo y reitero Es omnipotente Dios puede usar Aún el sufrimiento Para extraer beneficio A la vida Del cristiano Hermano Lugo ¿Y qué beneficios Son esos? Pues qué bueno Que preguntaste Porque ya estoy listo Para entregártelo Número uno Y si tiene lapicero Y papel Tome nota de esto Número uno Número uno Número uno Beneficios Beneficios Que tiene el sufrimiento En la vida Del cristiano Número uno El sufrimiento Ayuda A que los cristianos Concentren Su atención En las cosas Del cielo Número uno El sufrimiento Ayuda a los hombres A enfocar Su atención En las cosas En las cosas Del cielo Sufrir Helps Us As christians To focus Our attention On the things Of heaven ¿Y por qué Esto es importante ¿Por qué esto es importante? Bueno Esto es importante Porque el apóstol Pablo Dice en Colosenses Capítulo 3 Versículo 2 Poner la mira En las cosas De arriba Y no en las De la tierra El lenguaje Actualizados Eso se traduce Simplemente como Concentren Su atención En las cosas De arriba Y no en las De la tierra El problema El problema es este Dios Dios sabe Que el ser humano Es propenso A apegarse A las cosas Materiales Dios sabe Que el ser humano Es propenso A enamorarse De todas las cosas Que en la vida Destruyen a los seres Humanos Dios sabe Que el hombre Es capaz De apegarse A todo lo material Y como Dios No quiere Que tú confíes Ni en las cosas De este mundo Ni en las riquezas De este mundo Ni en lo material De este mundo Dios puede usar El sufrimiento Para reenfocar Tu mirada Y decirte Estás demasiado Enfocado En las cosas De la tierra Y necesitas Volver a poner Tu mirada En las cosas Del cielo Pues todo Lo de la tierra Se acaba Todo lo de la tierra Tiene fecha De expiración Todo lo de la tierra Tiene el momento De terminar Pero las cosas De arriba Las cosas Del cielo Son ilimitados No tienen fecha De expiración El sufrimiento Nos hace Volver a mirar Hacia arriba Hermano Yo soy puertorriqueño Pero nadie Pero nadie Es perfecto Y Puerto Rico Es una isla Que no está Ajena A los huracanes Los huracanes Aquí en Dallas Pues hay otros problemas Cada 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 país Y cada ciudad Tiene sus rollos Y Puerto Rico Está ubicado Geográficamente En un lugar Donde Durante la temporada De junio Hasta noviembre En cualquier momento Puede ser azotado Por un huracán Yo quisiera Que usted viera Si usted nunca Ha ido a Puerto Rico Hermano Mire Yo quisiera Que usted viera Cuando los huracanes Golpean Mi pequeña isla Hermano Que nos quedamos Sin electricidad Por seis meses Por nueve meses Porque la red De energía eléctrica De mi país Es tan eficiente Yo quisiera Que usted viera Cómo se llenan Las iglesias Eso no pasa En México Usted no se ha dado Cuenta Que el ser humano Tiene esta inclinación De que cuando Todo está bien No necesita A Dios En su vida Pero tan pronto Lo golpea La calamidad Mira para arriba ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando hay abundancia Cuando hay buen dinero Cuando hay salud Cuando La gente Por eso Salmista dijo No me des demasiado Porque me olvido De ti ¿Eh? No me bendiga Demasiado Porque me olvido De ti ¿Eh? Pero el sufrimiento Tiene esta única habilidad De hacer que los hombres Quiten su mirada De lo temporal Y pongan su mirada En lo eterno Y en la vida Y en la vida del cristiano Mi querido hermano Yo quiero que usted Comprenda Que Dios Amén No quiere Que tu corazón Se apegue A las cosas De la tierra Jesús mismo Enseñó esto Cuando dijo No hagáis tesoro En la tierra Donde la polía Y el orinco rompen Y los ladrones Minan y hurtan Sino que hacer tesoro En el cielo Hacer tesoro En los cielos Donde los ladrones No minan ni hurtan Cristo está estableciendo Porque donde esté Tu tesoro Ahí estará Tu corazón Tu corazón irá Detrás de tu tesoro Aleluya Yo quiero que usted sepa Hermanos míos Que todavía resuena En mi interior Aquel antiguo canto Que cantaban Los ancianitos De antes Que decía No puede el mundo Ser mi hogar No puede el mundo Ser mi hogar En gloria Tengo mi mansión No puede el mundo Ser mi hogar No es que eran Escapistas No Porque la gente Te va a decir Es que esos pentecostales Son escapistas No es que eran escapistas Es que su corazón Estaba Donde estaba Su tesoro Y si su tesoro Estaba En el cielo En el cielo Era Que ellos querían estar Si su tesoro Era Cristo Pues con Cristo Era Que querían estar Háganme ruido Por cinco segundos En esa casa Puesto los ojos En las cosas De arriba Y no en las de la tierra Aleluya Gloria a Dios ¿Alguien se acuerda De aquel antiguo canto Hermano? ¿Se acuerda o no? Usted me anda mirando Así como Oh no What you talking My brother I'm from Hillsong I'm from Elevation Oh no Pues yo soy del hermano Marino para atrás Cuando las canciones Tenían teología Cuando la teología Amén Se expresaba A través de la doxología Yo vengo de ese tiempo Cuando las canciones No eran para que el cristiano Se sintiera bien Las canciones eran Para exaltar Y elevar El nombre de Jesucristo Aleluya They weren't written To make me feel good ¿Por qué? Porque la mirada Estaba en el cielo La mirada Estaba en el cielo La mirada Estaba en el cielo Cuando dicen amén A la gloria del Señor Levanta tu mano Ahí donde estás Y dile Señor Ayúdame a poner Mi mirada en el cielo Ayúdame a poner Mi mirada En el cielo Puesto en los ojos En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Usted verá En su caminar Como cristiano Que en ocasiones Dios utilizará El sufrimiento No lo provocará Pero lo utilizará Para hacerte Reenfocar Tu mirada Because we tend To lose focus Y el Señor En ocasiones Permite El sufrimiento Para hacernos Volver aquí A mirar Hacia arriba ¿Sí o no? Porque hay gente Que si no está En dolor No claman Hay gente Que si no está En sufrimiento No oran Y si Dios Tiene que valerse De ese sufrimiento Para hacer que tú Vayas de rodillas A implorar Su presencia Dios va a usar Hasta el sufrimiento ¿Cuántos dicen amén? Mire Si usa lugo Que usa el sufrimiento No es nada Número dos Número dos Número dos Tome nota de esto Número dos Número dos En ocasiones Dios utiliza El sufrimiento Para ablandar El corazón Del hombre Y en la vida Del cristiano En el contexto De la vida Cristiana Dios usa El sufrimiento En ocasiones Para volvernos Sensibles Al espíritu ¿Cuántos dicen amén? Hermano Usted sabe Cuánta gente Vienen a nuestras Congregaciones Y Dios está En medio De la congregación Y ellos Nunca se enteran Lo voy a repetir Si, 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 si Se lo repito Con todo gusto Hermano Usted sabe ¿Usted sabe cuánta gente Vienen a nuestros Servicios Y se acaba El servicio Y ellos Nunca se enteraron Que Dios Estaba aquí No es que Están fríos No es que Están aquí Usted diga Lo que usted Quiera O llámenos De la manera Que usted Quiero O identifíquelo De la manera Que usted Quiera Lo que yo Te quiero Decir Es esto Mucha gente Vienen a nuestros Servicios Y ni cuentas Se dan Que Dios Está moviéndose ¿Por qué? Porque han perdido La sensibilidad Al Espíritu Santo Y usted Y yo Como queriente Necesitamos Pedirle a Dios A diario Señor Que yo no pierda La sensibilidad Ni a tu voz Ni a tu espíritu ¿Eh? Sensibilidad A tu voz Aquí está La voz de Dios ¿Eh? Pero sensibilidad Al Espíritu Espíritu Y palabra Palabra Y espíritu Ambos de la mano Integrado Creciendo juntos En la vida De un cristiano Aleluya Santo Dios My God Imagínese Hermano Como dicen En Honduras Imagínate vos Ya yo te vi Catracho Ya te vi Imagínate vos Imagínate Con una palabra Poderosa Con una palabra Sólida Con doctrina Y teología Sólida Y a la misma vez Que esa teología Está saliendo El poder Del Espíritu Santo Está también Manifestándose Y moviéndose No quedará Corazón Que no sea Quebrantado No quedará Persona Que no sea Sacudida No quedará Persona Que no sea Estremecido Pues no es Con fuerza Sino con mi Espíritu Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Con mi Espíritu Ha dicho el Señor Aleluya Are you familiar With Thomas Lloyd Jones I'm pretty sure Pastor Benji Is familiar With him Pastor Thomas Lloyd Jones Pastor Thomas Lloyd Jones Le preguntaron Un día ¿Cómo tú defines Predicar? How do you define Preaching? ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? Dijo Predicar Es teología Que sale De los labios De un hombre Que ha sido Encendido En fuego Lo voy a repetir Lo voy a repetir Tengo que repetirlo Esto es necesario Tengo que repetirlo Porque alguno Te hizo así Yo lo vi No se crea De aquí se ve todo De aquí se ve todo Yo te vi Yo te vi Eso lo voy a repetir Thomas Lloyd John dijo ¿Cómo se define Predicar? Y dijo Predicar es teología Que sale De los labios De un hombre Que ha sido Encendido En fuego It's called Theology On fire Theology On fire Teología Encendida En fuego Y la gente Tiene que volver A entender Que el Espíritu Santo Todavía está activo Todavía se mueve Todavía fluye Todavía rompe Ah no, no Aquí hay más gente Que eso Aquí hay más gente Hágame ruido Por diez segundos A la gloria del Señor En esta casa La gente tiene que volver A entender Que el Espíritu Santo Todavía está activo Todavía sana Todavía rompe caderas Todavía liberta Todavía transforma Levanta la mano Y grita Espíritu Santo Lléname Aleluya Santo Dios Y hay momentos En la vida cristiana Donde Dios Permitirá el sufrimiento Para que podamos Volver A sensibilizarnos Porque hay diferentes niveles De confiar en Dios Hay diferentes niveles De confiar en Dios Y esto no es Postmodernismo Ni es El mensaje popular De los Del estrellato De los predicadores Del siglo XXI Déjame explicarte A lo que me refiero Hay niveles distintos De confiar en Dios Hay gente que confían En Dios Porque le creen a Dios Y como le creen a Dios Confían en Dios Hay gente que confían En Dios Porque han visto La fidelidad de Dios Y han experimentado La fidelidad de Dios Y como han experimentado La fidelidad de Dios En el pasado Confían en Dios En el presente Pero de vez en cuando Tú vas a encontrar Que a Betania Van a llegar gente Como el hermano Lugo No tan maltratados Pero Como el hermano Lugo En mejor condición Pero de vez en cuando Tú vas a encontrar gente Que van a llegar a Betania Que no confían en Dios Porque han experimentado La fidelidad de Dios No confían en Dios Porque necesariamente Le creen a Dios Confían en Dios Porque Dios es Lo único que le queda ¿Escuchó lo que yo dije? Confían en Dios Porque Dios es Lo único Que le queda And sometimes Suffering Will take you To a place Where God Is the only thing You're gonna have left A veces el sufrimiento Te va a llevar A un lugar En la vida cristiana Donde Dios Donde Dios Será lo único Que te queda ¿Alguien ha estado allí? ¿Nadie? Ay santo Yo le estoy hablando A extraterrestres ¿A quién es? ¿De qué planeta es usted hermano? ¿Alguien ha estado allí? ¿Alguien ha estado allí? ¿Alguien ha estado allí? Haberlo perdido todo Haberlo perdido todo Haberlo perdido todo Haberte quedado sin nada Haberte quedado sin nada Y tener que entonces Proclamar y exclamar Las palabras del salmista Cuando dijo ¿A quién tengo yo en los cielos Sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti Vamos Si usted ha estado allí Hágame ruido por cinco segundos En esta casa ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo En esta vida Abajadosse a Dios En el día de hoy Y hay momentos En que el sufrimiento Te llevará a un lugar Donde solo te queda Dios No hay dinero No hay trabajo No hay casa No hay amigos No hay hermanos Solo te queda Dios Pero Pedro dijo ¿A quién iremos? Si solo en ti Hay palabra De vida Eterna Apláudele la gloria De Jesús Aleluya El sufrimiento Servirá Para volvernos Sensibles A la presencia De Dios Para volvernos Conscientes De la presencia De Dios Y número tres Y termino mi sermón Para el beneficio De todos los que nos queremos ir ¿O usted pensó Que porque yo era predicador Yo quería estar aquí todo el día? No señor I got places to go And people to see I love you But not that much I love you But not that much Brother But listen to me And we're gonna wrap this up My God Worship team Get ready Okay Listen to me Número tres Dios En ocasiones Utilizará El sufrimiento Para sacar A superficie La verdadera Madurez De tu fe Maulugo ¿Qué quiere decir esto? Tranquilo Que lo voy a explicar Lo voy a explicar Me voy a tomar Tres horas Explicándolo No Es broma Es broma Es broma La gente me miró Ay hermano Llevaba cinco años Sin venir a Betania Ahorita Ahorita van a pasar Diez años Que vuelvas a Betania Aleluya No, no se crea No se crea Mire Mire Déjame Déjame explicártelo De esta manera El sufrimiento Tiene la habilidad De sacar A superficie La verdadera Madurez De nuestra fe Hermano Tener fe Cuando hay dinero Es fácil Tener fe Cuando hay trabajo Es fácil Tener fe Cuando hay buena casa Y buena salud Es fácil La verdadera Fe de un cristiano No se prueba Cuando está En abundancia Y en bendición La verdadera Fe de un cristiano Se prueba Cuando le llega El sufrimiento Cómo tú reaccionas Ante el sufrimiento Demostrará Cuán firme En realidad Está tu fe Y en ocasiones Dios Utilizará El sufrimiento Para que tú Te des cuenta Cómo está Tu fe El sufrimiento Servirá Como un termómetro Pero no para Probar El amor De Dios No para medir El amor De Dios Hacia mí Sino para Medir Cuán firme Está mi fe Que tal vez En el sufrimiento Descubro Que mi fe No era tan fuerte Como yo creía ¿Te das cuenta? Y es en el sufrimiento Cuando la esposa De Job Le dice Y aún tú Retienes Tu integridad Maldice a tu Dios Y muérete ¿Y sabes qué dice La Biblia? Y con todo Y es Hermano ¿Qué encierra Para usted El con todo Y eso? Para Job El con todo Y eso Encerraba Sin hijo Sin dinero Sin propiedades Y sin salud Y sin salud Y dice el texto Y con todo Y eso No pecó Job Contra Dios Ni le atribuyó Despropósito Alguno Aleluya ¿Sabes lo que significa? Ni le atribuyó A Dios Despropósito Alguno Significa que Ni tan siquiera Le dijo Adiós Ni tan siquiera Le recriminó A Dios Por lo que estaba Viviendo Por el contrario Expresó Alabanza Al decir Que pues Recibiremos De Dios El bien Y no el mal Jehová Dios Y Jehová Quitó Sea el nombre De Jehová Bendito Sea el nombre De Jehová Aleluya Aleluya Thank you Pastor Benji Aleluya Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano En ningún momento Renegó En ningún momento Dijo Me rindo En ningún momento Dijo Me voy Dijo Si Dios Ha permitido Este sufrimiento En mi vida Algún plan Tiene Dios Algún propósito De amasacar La bajaya Dios está Hablándole A alguien Que hoy Está preguntando Señor Y este sufrimiento De donde viene Que va a provocar Y Dios Te dice Lo que Satanás Intencionó Para tu mal Jehová Lo convertirá En bien Hazme ruido Hazme ruido Hazme ruido Jehová Lo convertí Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.